Pero hay que obedecer, rojas tendrán que ser, 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 ser Rojas se van a ver, las rosas de este jardín ¿Pero por qué el señor del tres las pintan de carmín? ¿Eh? ¡Ah! Pues, pues verá usted, plantamos las rosas blancas por error Y... La reina nos encargó, que rojas debieran ser Si Blanca se ve, nos matará y nos degollerá